Durante sólo tres sábados seguidos, el apóstol Pablo predicó en la sinagoga de la ciudad de Tesalónica. Varios gentiles creyeron al Evangelio del Mesías crucificado y resucitado y abandonaron los ídolos. La envidia de los judíos los llevó a buscarlos en la casa de Jasón, el anfitrión de Pablo. Al no encontrarlos a él y a Silas, su acompañante, para arrestarlos, arrestaron a Jasón ante las autoridades. El motivo, predicaban a otro rey, además del emperador, a Jesús. Solo tres semanas enseñando en la sinagoga, mas algún tiempo antes de los alborotos, fue muy poco para enseñar y afirmar a los nuevos creyentes en la fe cristiana. De noche, Pablo y Silas salieron huyendo de la ciudad hacia Berea. Pronto, Pablo envió a Timoteo, a quien ahora sus enemigos no podían identificar en Tesalónica, para verificar el estado de los nuevos creyentes. Timoteo los encontró firmes, pero con dudas sobre la segunda venida de Jesús, la inmoralidad sexual aceptada como normal en esa ciudad y otros temas. Pablo entonces escribe la primera carta a los tesalonicenses, y luego, poco tiempo después, una segunda carta. A partir del próximo fin de semana, comenzaremos a estudiar la primera carta a los tesalonicenses, probablemente la primera de todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, para animar, exhortar e informar en la fe a los nuevos creyentes en Tesalónica, unos pocos judíos, pero en su mayoría gentiles. Todos los días de esta semana, lee en tu casa junto con tu familia y en una sola sentada los cinco capítulos de la primera carta a los tesalonicenses, y juntos, crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios que transforma nuestras vidas.